Inscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. ¿Sabes qué? Arcángel, yo creo que a este punto, a este nivel, le pone fin al chisme con Anuel. Sí. Le pone fin. Cuando tú dices, ya no me importa lo que esa gente diga, lo que esa gente abre, ya tú dejas de capiar o de copiarle, o le pones esa línea porque ya tú entiendes que lo que va a decir, lo que va a pasar, ya no influye en nada. Lleva una tiradera, ya se dijeron lo que se iban a decir. Creo que está de más recabar en lo mismo porque entonces sería canzón, ¿verdad que sí? Entonces ya Arcángel dijo, ya, si nos vemos por ahí, nos damos dos trompadas y si no, también. Y vamos aquí a comentar esto, pero antes de, queremos saludar a toda la gente que está aquí con nosotros en el Super Chat. JJ y Marleni, cálguense de eso ustedes y saludan a la gente tuya. Mira, ahí está Carmen Brito, que está loca contigo, Marleni. Ay, sí. Ese es de tu fanática que te escribe seguro fielmente a través de Instagram. Sí, ella me escribe muchos mensajes muy bonitos. Gracias por estar pendiente. Excelente programa, gracias Carmen. JJ, le saludo a la gente suya ahí. Déjame verificar que estoy... A Lili, motívense como Lili, ¿eh? Motívense como Lili. Así mismo, apoya la plataforma. Bueno, aquí tenemos a Delia González. Gracias por estar sintonizándonos, Delia. Carmen Brito, excelente programa. Claro que sí, Carmen. Este programa lo hacemos para ti y para todos esos fieles seguidores. Tenemos aquí también a María Piñera. Tenemos a Ana Núñez. Tenemos a... Dice... Ay, JJ, gracias Carmen, mi amor. Mil bendiciones para ti. De verdad que ese tipo de comentarios me pone el ego... Ay... Bueno, vamos arriba. Arcángel recientemente hace unas publicaciones diciendo que ya no va más con esto de... De... De Anuel. Él tiene una cuentecita que se llama... Yo soy Anastasio. Déjame felicitar a mi amor por la gran disciplina que está teniendo. No sé... No se me está dejando volver loco y está enfocado. Él sabe... Producción, no sé si usted tiene por ahí eso que lo mandamos temprano, Producción, ¿eh? Pero déjame... Déjame darle... Déjame mandártelo de nuevo, Producción, ¿verdad? Para poner a la gente en contexto también, Jota. Y se lo pregunté, Producción, temprano. Le dije... ¿Estás ready? ¿Estamos ready? Ok. Entonces... Eh... Arcángel tiene una... Una cuentecita que se llama... Yo soy Anastasio. Una cuentecita para tú curarte. ¿Tú tienes una cuenta para tú curarte, Jota? No, yo tengo varias cuentas para estar... Sí, pero no es para tú brechar, no es para curarte. No, no es para curarme, no. Es para tú... Brechar. Sí, es para tú brechar. Vamos a poner aquí lo que pone Arcángel en esta cuenta que tiene de amigos y allegados. En su efecto, ¿verdad? Amigos y no rivales. Ahí está. Dice Arcángel... Déjame felicitar a mi amor, a mi amor, por la gran disciplina que está teniendo. Me refiero entonces a Anuel. No se me deje... No se me está dejando volver loco y está enfocado. Él sabe que cualquier cosa... Yo estoy aquí agradecido de que me haya dejado janguear todo este año afuera. Así que ya sabe, mamabichos. Andamos ready para todo el que joda con The Big Macarubi. Ok. Anuel ya no nos llama la atención. Dejemos lo que se viva su propia mentira. Dito, cabrón, por decirlo de esta manera. Da una impresión, ¿verdad? De que ya le ponen un sello, un... Un stop. Un stop, ya. Además de que no es interesante. No estamos haciendo esto para darle la secuencia de que ya eso no va más. Por decirlo así. Ahora, ¿tú has barajado pleitos, Jota? Muy poco. Muy poco. ¿Tú has aruñado? ¿Has mordido, Jota? No, yo soy una persona pacífica, pero sin embargo... ¿Qué es lo más que tú has hecho en un pleito? No, no. No, me voy a exponer aquí como una persona violenta. No, pero ¿qué es lo más que tú has hecho en un pleito? Vale, le he dado a botellazos. Le he dado a botellazos. Le he dado a botellazos. Le he dado a botellazos, he cortado gente. Claro. Son cosas que pasan. Yo he partido cabezas. ¿También? Claro. Tenemos tres delincuentes aquí en este panel. Tres gangueros. Tres sacados, gracias a Dios, que Dios nos recató a nosotros. No, pero ya estoy diciendo que soy una persona pacífica. Ya no utilizo esas estrategias. Ya a mí me suena a teatro todo esto. ¿Por qué? Porque si algo no te importa. O sea, esa es mi opinión y esa soy yo. La tuya. La tuya. Cuando a la venenosa no le importa a alguien o algo, lamentablemente, yo no tomo ni un segundo de mi tiempo para hacer una publicación formal de que fulanita o fulanito te divanda. Yo simplemente ignoro a esa persona. No lo vuelvo a mencionar. No toco esa tecla porque no me interesa. Cuando hace este tipo de publicaciones, Arcángel, yo siento que es para llamar la atención de Anuel, para ver qué Anuel le va a responder, porque sabemos que Anuel también es medio débil a veces, a ver qué le va a responder para seguir la cizaña. ¿Usted va a hacer un ciclo? Usted no tiene que mencionarlo. Usted toma la acción de que ya pasó y se acabó. Pero es importante también porque muchos fanáticos son litigadores y se le tiran a los conciertos y comienzan a vocear a los otros artistas y provocan y crean situaciones. Y hasta cierto punto, Arcángel siempre ha sido un artista víctima de agresiones de fanáticos porque como él es airoso y baboso. Sí, eso sí tiene un hombrecito ese. Yo soy fanático de Arcángel, pero Arcángel es un chamaquito baboso. Sí. Baboso. Que es de estos tigres que llegan a los sitios y quieren que yo soy el mejor. Esa miniatura de hombre. No, no, pero no porque sea miniatura, sino de que esa es su personalidad. Sí, tiene un algo fuerte. La respetamos, te queremos al caje, un beso, un abrazo, no es nada personal, pero sí hay que decir las cosas como son. El otro, que no es tonto ni perezoso. Y también es otro baboso. Es otro baboso también. Y todo lo que termina en oso. ¿Y cómo tú sabes que termina en oso? Nada contigo. Porque ahí está baboso. ¿Qué va? Chimoso. Chimoso. Gustoso. Hay muchas cosas que termina en oso, por eso te dijo. Cuidado con lo que tú motivaste o pensaste ahí rápido. Ahora bien, Jota, si algo te digo, si algo te digo, aquí en esta guerra era algo más personal por el hecho y el efecto de los problemas que tuvo con Fabián. Sí. Que involucran a Arcángel y como Arcángel es familia de Fabián, defendió ese bando que es su familia. Y es válido. Porque Anuel no es familia de Arcángel. Es válido. No es familia. Incluso que la misma situación es de que Anuel pues involucrara a la hermana de Arcángel fue lo que provocó que Arcángel entrara al pleito. ¿Por qué él pudo quedarse con el pleito con Fabián? Ah, no. Esos problemas de ustedes de hombre. Yo me mantengo al margen. La vaina que por aquí que por allí. ¿Me entiendes? Porque son problemas de ustedes de negocio que hicieron ustedes. Ahora, al momento de Anuel llevar a la conversación a la esposa de Fabián que es hermana de sangre de Arcángel. Ya Arcángel entra. Desde luego. Yo lo explico en la entrevista. Yo voy a defender a mi familia. A mí no me importa. Sea lo que sea mi familia, yo te voy a defender. Venga quien venga, yo te voy a defender. Entonces Anuel lo tomó muy personal. Unos dicen que Arcángel ganó la guerra. Bueno, muchos dicen que Arcángel ganó la guerra. Desde luego. Y pocos dicen que Anuel la ganó. Desde luego. Para no decir que hubo un empate. No, no hubo. Porque todo depende del punto de vista y del nivel de fanatismo que usted tenga de suerte. Exacto. Excelente. No vamos a decidir que quién ganó. Ahora, tú me pregunta a mí y por letra y por rima y por vaina, Arcángel la ganó. A mí. Conscientemente. Conscientemente. Pero usted como fanático puede decir, no, Anuel la aplicó, la rompió, le dio duro, qué sé yo cuánto. Sí, tienes razón. Porque ese es su punto de vista. este es el mío. Marlene, ¿y a ti qué te da este fin del chisme? A mí me da que también la gente puede evolucionar y hay cosas que es bueno dejarlo atrás. Arcángel es una leyenda. Mi respeto para él. Siempre lo ha admirado muchísimo. Y es bueno que den ese ejemplo de que hay cosas que hay que soltarlos. Si Anuel no está a su nivel, lo mejor que debe de hacer es dejarlo ir y cerrar ese ciclo, me parece bien. Déjalo ir. ¿Usted ha barajado un pleito, Marlene? ¿Usted ha evitado un pleito? Sí. ¿O usted ha cerrado un pleito? Sí, las dos. Las dos. Sí. ¿Pero en qué término usted ha cerrado un pleito? O sea, ¿cómo tú cerraste un pleito? Porque Arcángel está aquí prácticamente diciendo, ya no le vamos a hacer caso a Anuel, ya, eso pasó, ya, nos quedamos ahí. No somos amigos, no somos nada, pero quedamos ahí. ¿Pero cómo tú cierras un pleito? Ignorando inmediatamente. Es que yo nunca tengo problemas con nadie, son ellos que se llenan de odio conmigo, entonces cuando tú sabes la luz que tú portas y la capacidad que tú tienes, tú no puedes ponerte a nivel bajo que esa otra persona. No, no te vienes lámparas. No, de verdad, no, ¿cómo tú me quieres poner? La para de tu nombre. Soy la para, lamentablemente. Yo no me voy a trabajar con nadie. Soy luz. ¿Cómo es? Bombillo de lámpara. Soy luz. Moléstale a quien le moleste. Mira que tanto te molesta mi brillo, que estás criticándome. Gracias. Sí, eres tan, tan, tan fuerte esa luz que mira, estoy deslumbrado. Mira, yo te digo algo, yo siento que Arcángel ya está tocando la madurez. Recordemos que Arcángel tiene 38 años, no es un teenager, no es un puberto. 38. 38 años, sí. Arcángel tiene 38. 38 años. Arcángel nació el día 23 de diciembre del año 85. Yo lo sé, más viejito. Entonces, ¿más qué? Más viejito yo lo sé. Sí, porque está caballito. La miniatura de hombre está caballito. Lo que pasa la otra noche y la vaina, la maravilla, el consumo de droga y todas esas cosas. 38 tiene Arcángel, la verdad. Mira, enhorabuena para Arcángel que ya está evolucionando, que ya está creciendo como hombre, que le está dando un buen ejemplo al género, porque para nadie... Pero él no ha crecido, Jota. Pero de madurez. Mentalmente. Emocionó de la mañana. Yo te diría que es una miniatura de hombre. Como hombre, como hombre. Y musicalmente es muy talentoso, pero siento que pierdes tu esencia, pierdes esa luz cada vez que te pones en chismoteo con Anuel. Bueno, ahí está. Usted que crea que no se le pone fin a este chisme, di que con Anuel hasta que se fue un tabaco y ve una foto de Anuel por ahí, un video de Anuel montándole pira. Nada, recuerde suscribirse, no se mueva, en breve te contamos aquí dónde está Tecachi. Vamos a salir en busca de Tecachi, ya aprendimos las ubicaciones, a tiempo real y toda la brújula. Porque la vida hay que decir, el hombre está desaparecido. Sí, pero vamos a encontrarlo. Yo tengo miedo. No, no. Mucho miedo. Hay una canción que la tipa puso de llamada sola, del EP. ¿Qué? Y yo te voy a decir la verdad, yo te voy a decir la verdad. Señales. En los últimos menesteres, después de la guerra de KDKF, no hemos visto a la Yaya y a Tecachi, que es muy incomplicidad que digamos. no lo hemos visto. Una gente que eran uñimugres, ¿eh? Uno era el tol y el otro el papel. Para que tú sepas, estaban en el mismo lugar siempre. Así que nada, recuerde suscribirse. Regresamos en breve. No se mueven a la meca urbana. Vamos allá. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.